La trata transatlántica sin dudas se refiere a una de las migraciones forzosas más grandes de la historia de la humanidad. Nuestro árbol genealógico ha sido cortado de manera brusca. Tú hablabas algo, cualquiera de ellos agarrara lazo. La mujer que cosechaba mal, que se portaba mal, respiraba hierbo. Hierbo es un látigo. La naturaleza no te discrimina, pero las personas sí lo hacemos, la humanidad. Ver eso es como que para vos es algo muy duro. Me alegró de ser afro boliviano, nací en los yungas, yungas mi hogar. Cultiva los campos por las mañanas y por las noches allá a bailar. Solo pido que te acuerdes de mí, de mí, oh de mí. No, no, ahora somos un solo hermano. Pa'lante, pa'lante, pa' atrás y pa' tomar impulso. Mirad las cosas de frente y lo que ha pasado ya pasa. Mirad las cosas de frente y lo que ha pasado ya pasa. Mirad las cosas de frente y lo que ha pasado ya pasa.